Un receptor AV es el corazón de nuestro sistema audiovisual incorporando amplificación procesado y decodificación de los formatos más actuales de audio como pueden ser Dolby Atmos, DTS X Pro o Auro 3D al igual que vídeo como puede ser 8K Dolby Vision o HDR10 Plus. El receptor nos permitirá liberar de cableado nuestro televisor logrando una instalación más limpia y ordenada procediendo a conectar todos los dispositivos tanto digitales como analógicos a las múltiples entradas que incorpora y únicamente enviando un solo cable HDMI a nuestro televisor. Con la reducción de grosor de las televisiones actuales y su deficiente calidad de sonido se convierte en la solución ideal si buscamos un sonido a la altura permitiendo un sonido multicanal desde cualquier fuente incluida televisión o plataformas de streaming tipo Netflix HBO o Amazon. Dependiendo de la capacidad del receptor y la configuración de altavoces que dispongamos en la sala podemos incluso gestionar 15 altavoces para usuarios que busquen la máxima experiencia entre los que incluirían 7 de suelo, 6 de Atmos o altura y 2 subwoofers. Terminamos con la conectividad inalámbrica incorporando Wi-Fi, Bluetooth o AirPlay 2. De este modo nos aseguramos la reproducción de música por streaming de un modo sencillo para todos los miembros de la familia usando su tablet o móvil.